Estamos hablando de tres rutas turísticas para conocer los detalles de nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Todas estas rutas se han recogido en un tríptico del que se han editado 12.000 ejemplares en castellano y 6.000 en inglés. Estas tres rutas diarias se celebrarán de jueves a domingo, es decir, de jueves santo a domingo de resurrección. La primera de ellas, la Ruta Reliquias de la Pasión, tendrá lugar a las 11 de la mañana y pretende descubrir en el Convento de los Hermanos Franciscanos las piezas de especial relevancia que atesoran en estas fechas. En la del viernes, además, se añadirá una actuación de los cantores de la pasión a las 12 del mediodía. Esta Ruta de las Reliquias de la Pasión se realiza a las 11 de la mañana y nos descubren el Convento de los Hermanos Franciscanos. Allí hay un museo con la Sábana Santa, una reproducción de la Sábana Santa y realmente tiene una relevancia especial en estas fechas. Además, el viernes santo, esta ruta contará con los cantores de la pasión. A las 11 y media se realizará el Paseo Cultural, una ruta urbana por el casco histórico de la ciudad. Y a las 12 del mediodía será el turno de la segunda ruta organizada, denominada Arte y Pasión, y que circulará a través de las iglesias y plazas de la ciudad para descubrir la historia y las tradiciones de la Semana Santa, los Armaos, el Caballero Cubierto o, por ejemplo, la Diablesa. Estas dos rutas podrán hacerse en inglés y en francés para grupos de más de 10 personas. Todas ellas tienen un precio de 3 euros y requieren de previa reserva en la oficina de turismo, aunque son gratuitas para los menores de 16 años y los jubilados. También para los estudiantes universitarios, que tan solo tendrán que abonar 2 euros. Esta ruta de Arte y Pasión cuenta las tradiciones, explica las tradiciones de nuestra Semana Santa, las particularidades y también se podrá realizar en francés y en inglés, al igual que la ruta cultural del paseo turístico. Además, el Viernes Santo tendrá lugar a las 6, a las 7 y a las 8 de la tarde, la escenificación teatral de la Diablesa y el fantasma de Fray Nicolás de Busi, del oriolano Atanasio Die, en el Museo Arqueológico Comarcal San Juan de Dios, con entrada libre. El Jueves Santo también cabe destacar que tendremos la representación teatral de la Diablesa y el fantasma de Fray Nicolás de Busi. Será en el Museo Arqueológico en tres pases, a las 6, a las 7 y a las 8. Esta representación teatral de la Diablesa y el fantasma de Fray Nicolás de Busi ya se completó el año pasado, es una representación teatral que realmente nos cuenta la historia de la Diablesa. Gracias por ver el video.